Dos temblores de 4,6 años, ambos con epicentro en Los Santos Santander, sintiéndose con mayor fuerza en la zona de Bucaramanga. Los movimientos telúricos fueron reportados por el Servicio Geológico Colombiano y fueron sentidos en Antioquia, Cundinamarca, Bogotá, Caldas, Santander del Norte, Tolima, Boyacá y otras zonas del país. A esta hora las autoridades y organismos de socorro realizan monitoreo para evaluar los daños y demás impactos. ¡Gracias!